Oiga pues ahora si amaneció nublado, mire, en este día martes estamos grabando a las 7.27 y si está nublado, no, ahí se alcanza a apreciar, vea usted incluso hacia acá, ahí le doy una voltecita para que vea donde estamos, bien nubladito hoy, ahí con mucha lluvia toda la noche y seguiremos así, varios días. Oiga pues aquí andamos y agradeciéndole como siempre que esté con nosotros en JavierSolosano.com, debo de decirle que tomé conciencia de algo el día de ayer, que este, bueno le puede parecer usted menor, pero a mí me parece muy importante, cumplí un año la página, ya tenemos un año en la página de JavierSolosano.com y bueno pues en el balance ha habido de todo, cosas buenas, cosas malas, de repente momentos muy afortunados y de repente momentos que no nos han salido bien las cosas, pero tengo la impresión de que se empieza a consolidar el proyecto, no, nunca diría yo nada en ese sentido de no ser algo general, porque recordemos que aquello de elogio en voz propia es vituperio. Bueno oiga pues aquí andamos y agradeciéndole mucho que esté con nosotros y gracias por este año, el tiempo que nos haya acompañado, si es nuevo, si de repente aparece y de repente no aparece, gracias. Oiga mire, algo que le quiero plantear es una segunda lectura, si usted quiere, una segunda mirada de las elecciones. A ver, se consolida, se queda ya claramente establecido que la coalición gana en Sinaloa, gana en el estado de Oaxaca y en donde estuvimos y gana en el estado de Puebla. Está peleadísimo Durango, hoy me decían que puede haber información muy delicada sobre Durango, sobre cuestiones que habrían pasado en la elección. También está ahí peleado, está peleado Veracruz, tengo la impresión de que en estos dos estados va a ser difícil revertir el proceso. Incluso son muchos votos los que hay de diferencia, particularmente en el caso de Veracruz. Ahora hay que tomar en cuenta que Veracruz tiene un padrón electoral grande, alto, ¿no? Eso no lo pierda de vista. Luego también lo otro que le quiero decir es que en el caso de los otros estados se consolida la tendencia en favor del PRI. Me llama mucho la atención, le confieso, el caso de Baja California. Un abstencionismo altísimo, pero los cinco municipios de La Baja, o sea, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, los cinco a favor del Partido Revolucionario Institucional con un gobierno estatal panista. Eso quiere decir que ahí va a pasar inevitablemente algo, ¿no? Ahí va, muy probablemente pueda regresar el PRI. Sería una especie de alternancia de segunda vuelta, ¿no? Porque usted recordará que ahí en Baja California fue cuando Luis Donaldo Colosio dijo aquella frase de no nos son favorables las tendencias del voto y ganó en aquella ocasión Ernesto Rufo y entonces ha gobernado el PAN, PAN, PAN y ahora podría darse esa segunda alternancia de haber gobernado el PRI, ahora viene a gobernar el PAN y ahora viene a gobernar el partido otra vez Revolucionario Institucional. Bueno, estas cuestiones, así, estos elementos que le digo de lo que puede pasar respecto al proceso electoral, el proceso electoral que se dio el domingo, tiene también la lectura de que si bien el PRI recuperó estados, por ejemplo Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, créame que número de población, de densidad de población no es mucho, ¿eh? No alcanzan estos tres estados más de tres y medio millones de habitantes. En el caso concreto y específico de los tres estados antes mencionados, Sinaloa, Puebla y el estado de Oaxaca, ahí estamos hablando de más de once millones de habitantes. O sea que el PRI en algún sentido ganó, pues sí, en algún sentido ganó, pero también yo creo que la coalición sí le pegó, sí le dio fuerte la coalición. La coalición creo que en honor a la verdad le dio resultado y mire que yo no estoy muy a favor de la coalición, pero en honor a la verdad pues la gente decide y cuando la gente decide, decide y punto, y eso es lo que hay que acatar. Entonces, hay que tener tiempo para tener más lecturas. Lo que sí creo en estas segundas lecturas que tenemos del proceso electoral es algo que me parece relevante plantearle y que debemos de atender. Quizá estén en este momento dadas las condiciones para un diálogo. ¿Por qué lo planteo? Porque es un diálogo nacional que es necesario. Tenemos que tener acuerdos en muchas cuestiones y tenemos que revisar los procesos electorales. Haya ganado quien haya ganado hay que revisarlos, hay que revisar el cochinero, hay que evitar el cochinero para el año que entra y hay que evitarlo para el 2012, sobre todo. Pero algo que es muy importante respecto a lo que viene es que se creen condiciones favorables para la discusión de los grandes problemas nacionales y entre ellos concretamente el tema de la seguridad y entre ellos concretamente el problema de acuerdo con la política. O sea, hay algo también que queda como una doble pregunta. ¿Podemos nosotros seguir viviendo con el Partido Revolucionario Institucional, que es lo mismo, que muy poco ha cambiado? Y segundo, ¿podemos nosotros estar de acuerdo con la oposición, con PAN, PRD, que acomodé el lugar que quieren sacar al PRI? Nosotros supusimos que lo sacaron desde el 2000, ¿no? Pero en una alianza muy extraña, ¿no? De un partido político en donde uno no encuentra ya la izquierda en este país. Ese PRD no es izquierda, perdóneme. Pero ¿podríamos estar de acuerdo con estas coaliciones que lo que quieren fundamentalmente es deshacerse del PRI y no vemos claro qué tipo de proyecto de gobierno tienen? Son dos preguntas finales como para pensar y para darle vuelta. Por lo pronto se hicieron las elecciones, algo importante, en general estuvieron tranquilas, ya tenemos una segunda alternancia, tenemos una pluralidad de país y yo creo que eso hay que también valorar. Nuestro país va caminando de repente a pesar de los que lo dirigen, pero sobre todo nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Recuerde, el país es nuestro, es nuestro y cuando hablo de nuestro hablo de todos nosotros y tenemos también que preocuparnos y estar muy al tanto por ellos y por él. Entonces, veamos, hay dos opciones finales. Creo que hay terreno para el diálogo, ojalá se dé, bajo estas condiciones. Y segundo, preguntarnos qué PRI queremos y qué coaliciones queremos que nos gobiernen. Cuando se trata de quitarse, de quítate tú para ponerme yo. Si es así, el avance, créame, no va a ser nada grato y nos vamos a enfrentar tarde que te van otra vez contra la pared. Bueno, aquí andamos, le mando muchos saludos en esta mañana muy nublada, que ya regresó el fútbol, ¿no? Hoy Uruguay contra Holanda, buen partido, pásenla bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean. Adiós.